Hola. Puede que no lo sepas, pero tu computadora está comprometida. Lo más probable es que en este momento estés ejecutando en tu sistema software espía de código cerrado, diseñado para controlar tu equipo remotamente y poder vigilar todo lo que haces. Esta puerta trasera está instalada a nivel de hardware, lo que hace que sea muy difícil de eliminar. Si no sabes lo que es el motor de administración de Intel, y cuáles son sus funciones, deberías ver el siguiente vídeo. Bien podría ser uno de los vídeos más importantes que jamás hayas visto. Tenemos muchos modulos, un de which es el AMT, for remote administration. It works just like ILO, for completely hardware level remote administration. It runs a minix 3 OS. It is included in all the Intel chipsets since 2008 and some of the limited subset of chipsets earlier than that, before that, going back to 2006. It runs on an Intel quark, 32 bit microprocessor. It has its own separate file system which is stored in SPI flash. Some of the other modules included in the management engine are boot guard, TPM, a DRM module, and quite a few others. So some of the capabilities for the management engine. It's active even in the power off S3 state. As long as the main power is connected, it can be activated. It's has its own complete separate network and TCPIP stack which is completely independent of the operating system. It communicates out of band and the OS cannot see or modify those packets at all. You might think, well, I have a network appliance. I have SEIM. I have got, you know, Wireshark running on a separate system. But does that system, does that network appliance also have an Intel ME chip in it. The ME has full read write access to all areas of the system main memory. It has full access to the system bus. It operates in SMM or protected system management mode. So the OS cannot see or interfere with any of its operations. This is basically a God mode. It can read and write to anything on the system. If it receives a magic packet over the network interface, the AMT can be activated remotely to power on the system, change settings in the OS, change BIOS settings, view video output, do anything that a user could do sitting at the local terminal. Because it's intended for remote management. You might hope that a subsystem with this much power over your system would be very well locked down and hardened in security. That is unfortunately not the case. All the way back in 2009, invisible things lab developed a root kit which lives inside the management engine in the system management mode which can hide from the operating system any malware preventive software that you have on the operating system. It was completely persistent, could survive being, you know, the hard drive being wiped. Back in 2010, Vasilios Ververdes developed a certificate based authentication bypass to remotely enable, deploy and provision AMT even if it was disabled in the BIOS previously. And then here recently, just last year, 2017, the silent BIOS is silent vulnerability. Remotely exploitable authentication bypass. You just send a null field to the password to the AMT and you get full remote management capabilities. The AMT must be enabled, however, for this to work. This does affect not only PCs. This affects servers, firewalls, HSM, security appliances, anything on your network that has an Intel chip is vulnerable to this. Again, also in 2017, buffer overflow leading to remote code execution. This is a good example. This is a good example. This is a good example of testing. So unfortunately, this thing is full of holes. This is just what we've discovered so far. It's closed source and it's very difficult to audit. And unfortunately, Intel makes it very difficult to get rid of. We all wish that there was just a simple check box on the BIOS where you could just say, turn it off. I'm not using this. I'm not even an enterprise user. But they want to make it as difficult as possible. The management engine firmware is located in a region of the SPI flash memory that is inaccessible to the BIOS and the OS. The core modules are RSA signed. If the signature verification fails, it will fail to boot. They're also using LCMA and Huffman compression as a form of obfuscation. They're using a hidden directory to make it very difficult for reverse engineers to figure out what this thing is actually doing. Additionally, there's an extra IME verification module which runs every 30 minutes to check to see that RSA signature. And so if you overwrite it on boot, then 30 minutes later, it's going to check and find out that the RSA signature check fails and it's going to shut your system down. So Intel has gone to great lengths to make it very difficult to disable this. So there has been some people that have speculated that maybe this is an intentional back door. NSA has a history of these kind of things. I think it's useful to play a little game of what if. So if I was the NSA and I was designing a back door that I wanted to be loaded on every server and network appliance in the world, what would I want? I would want it to be completely independent of the main operating system. I'd want it to be something that you cannot shut down that can't be powered on any time even if the system is turned off. I'd want it to be not just stealthy but completely invisible to anything on the OS. I'd want it to have full access to everything on the system. And I'd want it to have out of band communications for data exfiltration. Intel ME does all of that. What else would I want if I was the NSA and I want to have this back door on every system. I'd want to have plausible denial. I'd want to have liability. I wouldn't want any evidence pointing to the NSA. I would want to have a single rogue engineer who is going to overlook a buffer overflow. Who's going to overlook a remote authentication bypass. That way there's nothing tying it back to us. So what are some capabilities for intelligence gathering that such a back door might have? It could scrape RAM to pull encryption keys directly out of RAM. It could be used to exfiltrate data off of the air gap system by enabling the wireless module even if the wireless was disabled in the BIOS and not configured. It could be re-enabled and used to exfiltrate data that way. It could also be used to infect a USB drive that was plugged in and then that USB drive is carried to a different air gap system to infect that system and create a two directional communications channel back out to the wider world. Hoy te voy a mostrar cómo deshabilitar el chip IME y cómo instalar una BIOS de código abierto en un portátil Lenovo. La compatibilidad de este procedimiento con el ThinkPad X 230 que voy a usar está muy bien documentada. Si tienes la intención de hacer esto en cualquier otro portátil, primero haz una amplia investigación al respecto. Muy bien. Esto es lo que necesitarás para completar esta guía. Un ThinkPad X230 de segunda mano. Compré el mío por 130 dólares. Y actualicé la rama 16 GB por 20 más. Una computadora normal, con cualquier sistema operativo Linux. Un destornillador Philips de 3 milímetros, para desmontar el ThinkPad. Un clip de prueba SOIC, de 8 pines. Para acceder a las líneas de datos de dos circuitos integrados ubicados en la placa base del portátil. Seis cables de puente Dupont, macho a hembra. Para conectar el clip de prueba a nuestro programador. Una Raspberry Pi. Estos son los seis pines que usaremos. Cada uno de ellos corresponde a un pin en los circuitos integrados que serán flasheados. Para evitar confusiones, recomiendo encarecidamente imprimir este esquema, y codificar con colores el diagrama. Para que coincida con los colores de los seis cables. Estos son los míos. Lo explicaré más adelante. Entonces. Acabo de adquirir un ThinkPad X230 de segunda mano. Lo primero, es asegurarse de que tenga instalada la última BIOS de Lenovo. Inicia el ThinkPad. Presiona Enter. F10 para diagnóstico de hardware. Información de sistema. La versión de mi BIOS es 2.02. Apago y me traslado a mi otra computadora con Linux, donde visitaré Lenovo.com. Soporte. PC. ThinkPad X230. Drivers y software. Actualización manual. BIOS UEFI. Hay una versión más reciente. 2.77. De 2019. Descargaré el CD de arranque de la actualización de la BIOS. También copiaré el Checksum SHA-256 del archivo. Verificando la integridad del archivo. Todo es correcto. Quiero crear una unidad USB de arranque a partir de este archivo. Para ello, necesito el siguiente paquete. Si no lo tienes en tu sistema, instálalo mediante apt-install. Este es el comando que necesitas. Es autoexplicativo. Tan solo proporciona un nombre para tu archivo de imagen de salida. Ahí lo tengo. Ahora necesito una unidad USB donde flashearlo. Monitorear en tiempo real el comando LSBLK, mientras conecto el USB a mi computadora, me ayudará a evitar flashear la unidad equivocada. Ahora, mi unidad USB es el dispositivo SDB. Crea una unidad USB de arranque para la BIOS con el comando CP. Hecho. Desconectaré y conectaré la unidad USB para asegurarme de que no ha habido ningún problema. Funcionó. Hay una partición en mi unidad USB. Desmontala. Conecta la unidad USB al ThinkPad, e inícialo. Presiona Enter. F12 para menú de arranque. Selecciona la unidad USB. Actualizar el programa de sistema. Sí. Lee esto y presione Enter. Enter de nuevo. Sí. Sí. Selecciona. Sí. Presiona Enter. Esto tardará un rato. Ten paciencia. Sí. F10 para diagnóstico de hardware. Sí. Información de sistema. Felicidades. La BIOS de Lenovo 2.77 ha sido instalada en tu ThinkPad. Apaga el equipo, y volvamos al otro PC. Voy a flashear un sistema operativo Raspberry Pi en una tarjeta micro SD. La forma más sencilla de hacerlo, es utilizando el generador de imágenes de Raspberry Pi. Es posible que puedas obtenerlo de tus fuentes. Yo no lo tengo, así que lo descargaré directamente de la página web de Raspberry Pi. Ya que no voy a necesitar un entorno de escritorio, elegiré la versión de Raspberry Pi. Ahora inserta la tarjeta micro SD en tu computadora y seleccionala. Haz clic en este icono para acceder a las opciones avanzadas. Habilita SSH y escribe una contraseña para tu usuario. Ya está. Retira la tarjeta micro SD de tu PC, e insértala en tu Raspberry Pi. Conecta la Raspberry Pi a tu red local. Enciéndela. Y espera un par de minutos. El siguiente comando enumerará los dispositivos dentro de mi red local. No reconozco esta IP, por lo que debe ser la Raspberry Pi. Accede mediante SSH con las credenciales que especificaste hace un momento. Estoy dentro. Convertir una Raspberry Pi en un programador de chips es muy fácil. Primero tengo que habilitar los pines de entrada-salida de propósito general. Para lo cual necesito editar estos dos archivos. Config.txt, en boot. Agrega estas dos líneas. Y módulos, NTC. Agrega estas dos líneas. Por último, necesitamos instalar el programa, Flash ROM. Aquí nos topamos con un problema. Aunque ya lo tengo instalado, mis fuentes no me proporcionan su última versión 1.3.0. Tendré que compilarlo desde su código fuente. Para empezar elimina Flash ROM de tu sistema. E instala las siguientes dependencias. Clona el repositorio de Flash ROM en GitHub. Última versión 1.3.0 Muy bien. Ahora apaga la Raspberry Pi. Voy a tener que desmontar parcialmente el portátil para acceder físicamente a dos chips soldados a la placa base del ThinkPad. Así que dale la vuelta y desatornilla esos nueve tornillos. Retira el teclado empujándolo suavemente hacia arriba. Ten cuidado con el cable que lo conecta a la placa base. Es muy fácil de quitar. Simplemente tira de esta pestaña, y saldrá sin problemas. Ahora vamos con el panel táctil. Este es el conector. Usa tu uña o un objeto afilado, y deslízalo entre la pestaña azul y la parte negra del conector. Levántalo. Y ahora puedes retirar todo el panel. Los chips que estamos buscando están detrás del plástico adhesivo negro. Aquí. Puedes usar cinta adhesiva para mantener los chips visibles en todo momento. De ahora en adelante me referiré al chip inferior como el chip bottom, y al otro el chip top. Si miras de cerca, notarás una marca redonda y cóncava en una esquina de ambos chips. Esto indica la ubicación del pin número 1. A partir de estas marcas de polaridad puedes calcular la numeración de todos los pines. Moviéndote alrededor de los chips en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora pasamos a la Raspberry Pi. Estos son los 6 pines que tienes que conectar a los chips. En este punto es muy fácil cometer un error. Por lo que te recomiendo imprimir este diagrama y codificar con colores todas las conexiones, para que coincidan con tus 6 cables DuPont. Como lo he hecho yo. Los conectores macho de los cables van directamente al conector hembra del clip de prueba. Asegúrate de identificar correctamente el pin 1 en el zócalo. Estas son las marcas que debes buscar. Sabido esto, ya sabes cómo identificar el resto de los pines. La última pieza del rompecabezas, es conocer la ubicación de las líneas de datos en los chips. Márcalos con sus colores correspondientes, y ya estás listo para realizar la conexión física. Así. Una vez que hayas comprobado que todo está bien. Desconecta el cable de alimentación. Es la línea conectada al pin número 8 del chip. VCC. Y finalmente pasamos al clip de prueba. El cable rojo estará más cerca de la esquina donde se encuentra el pin 1. Cable rojo. Pin número 1. Ahora ya estás listo para conectarte al chip BOTTOM. Este es el pin número 1. Desde este punto de vista, los pines 5 y 8 también son visibles. Desde este otro ángulo. Se pueden ver las esquinas 4, 5 y 8. Todo nuestro hardware está preparado para flashear el chip BOTTOM. Es hora de encender nuevamente la Raspberry Pi. Asegúrate de que la línea de alimentación VCC, siga desconectada. Estoy de vuelta en mi otra computadora. Voy a hacer un resumen de lo que haré a continuación. Modificar la imagen del firmware del motor de administración de Intel. Reemplazar el firmware de la BIOS propietaria de Lenovo, con una plataforma de código abierto diseñada para realizar únicamente, la cantidad mínima de tareas necesarias para cargar y ejecutar el sistema operativo. Instalar una implementación clásica de una BIOS, basada en CoreBoot, cuyo desarrollo sea activo, y publique actualizaciones regularmente. Afortunadamente, hay un proyecto que gestiona la instalación de todo este software, de manera muy sencilla. Schools. ¿Qué es precisamente lo que voy a usar a continuación? Accede a la Raspberry Pi mediante SSH. Y descarga y verifica la última versión de Schools. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es correcto. Antes de comenzar el flasheo, asegúrate de tener todos estos paquetes instalados. Este script no solo deshabilitará el motor de administración de Intel, sino que también desbloqueará la memoria ROM, permitiendo la actualización interna de la BIOS. Esto quiere decir que de aquí en adelante, podrás actualizar la BIOS desde la línea de comando, sin tener que flashear los chips mediante un programador de hardware externo. El segundo script, instalará la última versión de CBIOS, en tu chiptop. Y como he dicho, de aquí en adelante cualquier actualización futura se podrá flashear internamente desde el sistema operativo. Es hora de conectar la línea de alimentación VCC. Para reprogramar el chip bottom, utiliza el script correspondiente. La opción M, sustituirá la imagen del chip IME. La opción K, volcará una copia de seguridad del chip bottom en el archivo especificado. La memoria ROM se desbloqueará por defecto. Si por alguna razón quieres mantenerla bloqueada, agrega la opción L. Esto tardará un rato. Ten paciencia. Hecho. Ahora es el turno del chip top. Desconecta la alimentación del chip bottom. Conecta el clip de prueba al chip top. Y alimentalo. Ejecuta el script correspondiente al chip top. La opción B, especifica el modelo de ThinkPad. La opción K, realiza una copia de seguridad de la actual BIOS. La segunda opción incluye software propietario de Intel, pero se verá mucho mejor en la pantalla de tu computadora. Ejecuta el modelo de ThinkPad. Recuerda que has creado dos copias de seguridad. Guárdalas en algún lugar seguro y sigamos adelante. Apaga la Raspberry Pi. Y ensambla el ThinkPad. Iniciando el ThinkPad. Sí BIOS. Ahí está la pantalla de Bienvenida de Skulls. Estoy ejecutando Linux Debian 12. Y tengo mi disco encriptado. Hay algo que ralentiza la secuencia de arranque. Permíteme detenerme, aquí. Pausa el vídeo y tómate un minuto para examinar esta salida. Estos registros se refieren a un módulo misterioso, llamado, MI-ME. El siguiente comando acelerará la secuencia de arranque, poniendo en una lista negra el módulo del kernel de la interfaz del motor de administración de Intel. Tan solo estoy creando un archivo que contiene una sola línea. Intentémoslo de nuevo, y veamos cómo se defiende un X230, i7, con un SSD, y 16 GB de RAM. Bastante bien para un portátil de 150 dólares. Sin vigilancia, sin control remoto, sin puertas traseras. Ahora te mostraré cómo actualizar tu BIOS. Flashearé el chip top internamente, es decir, sin el uso de un dispositivo de hardware externo. Tan solo ejecutando un script. Ten en cuenta que a partir de ahora, todo sucederá en el ThinkPad. Ya estoy en la última versión de Skulls, por lo que realmente no hay nada que actualizar. Lo que voy a hacer sin embargo, es modificar dicha BIOS, compilarla desde el código fuente, y flashearla al chip. Comenzaré clonando el repositorio de Skulls en GitHub en mi sistema. Aquí está la llave PGP firmante. Verificaré y me moveré a la versión 1.0.8. El código fuente para generar la BIOS está en el directorio X230. Voy a modificar la imagen de inicio. Bootsplash.jpg. Fíjate que a su lado, hay un archivo con extensión XCF. El formato de imagen nativo del programa de edición de imágenes, GIMP. Así que descargaré GIMP, y usaré este archivo como plantilla para crear mi propia imagen de pantalla de inicio. Eliminaré un par de capas y pegaré una imagen propia. Muy bien, esta es mi imagen de inicio. Ahora presta atención. Cuando hayas terminado, debes escalar la imagen exactamente a 1024 x 768 píxeles. Ahora exporta la imagen como JPG. Y haz clic en opciones avanzadas. Anula la selección, progresivo. Y elige una proporción de submuestreo de 4 x 2 x 0. Voy a guardar este archivo XCF junto a mi imagen JPG. Entonces. Este directorio contiene el código fuente de la última BIOS de Skulls, con mi propia imagen de pantalla de inicio. Para generar la BIOS desde su código fuente, necesito, Flash ROM y Docker. La buena noticia es que esta vez, mis fuentes de Debian me proporcionan la última versión de Flash ROM. Ejecuta el script, build. Se ha creado un directorio llamado, build. Fíjate que pertenece al usuario root. Cambia el propietario de su contenido, y dentro encontrarás el archivo ROM de tu BIOS. Aquí está. Con su propio checksum, SHA256. Por cierto, elimina la ruta en el archivo checksum. Apunta a un directorio dentro de un contenedor Docker que se creó durante la compilación de la BIOS. Ahora que tienes tu propia BIOS personalizada, es hora de flashearla en el chiptop. Mueve los archivos al directorio raíz de Skulls. A partir de ahora, este es el script que usaremos para actualizar internamente una nueva BIOS. Cada vez que haya una actualización, simplemente obtén el archivo ROM, y ejecuta este script. Dejaré de grabar mi pantalla. Presionaré Enter, y te mostraré la nueva secuencia de arranque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ThinkPad X 230 que me has visto usar en este vídeo, lo compré por poco más de 100 dólares. Si actualizas a 16 GB de RAM, instalas un SSD, y ejecutas un sistema operativo Linux, por menos de 200 dólares tendrás una computadora bastante potente, incluso bajo los estándares actuales y sin una puerta trasera de la NSA. Tenlo en cuenta la próxima vez que te ofrezcan un servidor donde instalar tu nodo Bitcoin. Hasta la próxima. ¡Gracias!